Los ataques en contra de famosos fluyen como pólvora en las redes sociales, por eso esta vez es turno de hablar sobre la bella actriz Angélica Valle y el odio del que formó parte su pequeña hija. Tras recibir intensos ataques debido al aspecto que tiene la hija de Angélica Valle, los fieles seguidores de la artista la defendieron como pudieron ante la ira de los haters. Todo comenzó cuando la actriz Angélica Valle utilizó su cuenta de Instagram para mostrar los hermosos momentos que pasa junto a sus amados hijos pero al parecer no a todos les agradó la idea. En una de las publicaciones de Instagram se ve a Angélica Valle emocionada y en compañía de sus retoños en su viaje a los Estudios Universal preparados para disfrutar de los espectáculos navideños que ahí se presentan. En la fotografía se logra apreciar a Angélica Valle con una tremenda sonrisa, los labios pintados de rojo, lentes negros, una chamarra y totalmente impecable. La pequeña hija de Angélica Valle no se quedó atrás en la postal y alzó la mano en señal de sorpresa, justo como una damita empoderada a punto de ver un gran show. Con la astucia con la que no contaba Angélica Valle era que los fanáticos le pedirían que cuidara la apariencia de su hija al solicitarle que la peinara, ya que era una supuesta referencia a que la actriz no se ocupaba de sus bebés. Los fans apelaron por el lado humano de Angélica Valle y reprobaron las actitudes de quienes le pidieron pulcritura a su familia. Angélica Valle pareció no resultar afectada por las críticas y demostró que no se rebaja al nivel de cualquier persona, manteniéndose como una estrella digna en las calles. El post que originó un escándalo en la cuenta de Instagram de Angélica Valle se hizo acreedor a más de 24.000 likes y diferentes puntos de vista. Fotografía, Instagram con información de Hola y Mundo Hispánico. Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments.